Los babuinos de África viven rodeados de peligros, principalmente por los depredadores, pero sorprendentemente también por otros babuinos. El suyo es un mundo de pérfidas intrigas, donde las alianzas astutas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para esta joven y atípica pareja de gemelos, un inesperado giro del destino dificultará su supervivencia y pondrá a prueba a todos los babuinos de su manada del Zambece. Las riberas del río Zambece, al norte de Zimbabue. Este es el hogar de un grupo de babuinos negros, la manada del Zambece. Los últimos miembros en incorporarse, una pareja de gemelos, tienen tan solo un mes. En el adusto entorno de las llanuras africanas, solo una cuarta parte de los babuinos recién nacidos sobrevive a su primer año de vida, y los gemelos tienen aún menos probabilidades. Los gemelos fueron engendrados por el macho dominante, que tiene una amistad especial con la madre, la hembra dominante. Su alto estatus proporcionará a estos pequeños ciertas ventajas en su lucha por sobrevivir al primer año de vida a orillas del gran río Zambece. Hay muchas manadas de babuinos a lo largo del río, y sus límites a menudo se solapan. La cercanía de manadas vecinas inquieta a todos los primates. Aunque no son territoriales, los machos son tremendamente posesivos con sus hembras, a las que agrupan para evitar que machos de otras manadas las secuestren y se apareen con ellas. Al no poder hacerse con ninguna hembra, los invasores se retiran. El orgulloso macho de la manada del Zambece encabeza a su grupo. Pero la vida en el entorno de los babuinos es impredecible. Un gran macho de la manada vecina tiene asuntos pendientes. El intruso está en su plenitud. El ataque es breve pero contundente. El intruso ahuyenta al que era el macho dominante. El intruso, ahora el macho dominante, afianza con violencia su nueva autoridad. Toda la manada, pero en especial las hembras con crías, están muy nerviosas. El líder derrocado puede quedarse en el grupo, pero solo como subordinado, macho beta. Su época al mando ha terminado. Pero a los ojos de su hembra, su amistad no cambiará. Aunque haya perdido su estatus, seguirá siendo su aliado. Con el nuevo líder vendrán nuevos peligros, tramas e intrigas. Ahora tendrán que centrarse mucho más en proteger a sus gemelos. Los gemelos ignoran la nueva amenaza. Pero su padre no. En los próximos días, estará junto a los gemelos y su hembra. Mientras todas las alianzas se ponen a prueba con la llegada del nuevo jefe. Casi toda la manada intenta evitar al macho dominante. Pero la recompensa por la victoria es el derecho a copular. Una hembra de poca categoría es la primera en llamar su atención. Mientras esté en periodo fértil, el nuevo macho no permitirá que nadie más se acerque a ella. Se apareará cuando ella se ofrezca. La incertidumbre se apodera del resto de la manada. El periodo de estabilidad bajo el reinado de Beta ha terminado. Las alianzas que se esforzaron en fomentar tienen ahora especial importancia. Los lazos familiares y de amistad son los vínculos que dan a los individuos su estatus social. La usurpación de una manada amenaza estas relaciones, por lo que hay que avivarlas. Ser aseado es una experiencia sumamente agradable para los babuinos. Los tirones de pelo son lo bastante dolorosos para liberar endorfinas, las hormonas que crean sensación de placer. La merce se usa para transmitir buenas intenciones y tiene un efecto calmante. El macho dominante es acicalado por su nueva consorte. Pero examina a su manada con recelo. Los gemelos siguen ajenos al peligro. Las crías jóvenes, como los gemelos, impiden que sus madres se apareen hasta haberlos destetado. Y los nuevos machos a menudo matan a los pequeños para estimular el celo de sus madres y permitirles engendrar a su prole. Los gemelos vuelven al entorno seguro de sus padres. Pero el macho dominante no descansa. Las otras hembras con crías también están inquietas por el nuevo jefe. El pánico empieza a cundir entre las madres jóvenes que cogen a los cachorros que están más cerca. En plena confusión, uno de los gemelos se separa de su madre. El padre de los gemelos, Beta, persigue al asesino. Pero el gemelo ya parece inerte y sin vida. Y al final se rinde. La madre transportará a su pequeño muerto en los días posteriores, con la vana esperanza de que de algún modo se recupere. Concluido su trabajo, el asesino se pavonea entre su angustiada manada. La madre transportará a su hogar. La madre transportará a su hogar. La madre transportará a su hogar. Vamos a cenar. Varios días después, Beta se sienta con sus amigos mientras ella acicala al gemelo superviviente. Pero el trabajo del asesino ha quedado a medias. Mientras el gemelo superviviente siga vivo y mamando, la hembra dominante no se pondrá en celo. El asesino tendrá que matar al segundo gemelo para procrear con ella. Sus padres tendrán que estar muy atentos para impedir un segundo crimen. El pequeño no es consciente del revuelo que lo rodea. Hace meses que no llueve y ya está bien entrada la estación seca. Se han agotado casi todas las charcas y los babuinos tienen que beber de la única que queda en la vega del río. Pero está llena de cocodrilos. Los babuinos tratan de buscar un hueco para beber donde no puedan pillarles por sorpresa. Son tremendamente precavidos. El cocodrilo es un gran depredador. El gemelo se encarama a su madre buscando seguridad. Pero pronto se arma de valor y se aventura en solitario. Una vez saciada la sed, la manada debe buscar comida. El gemelo no se separa de su padre, Beta. Y el asesino observa. Beta prefiere no arriesgarse y con calma aparta al pequeño del peligro. El gemelo no estará quieto mucho tiempo. Como todos los jóvenes primates, no puede resistir la tentación del juego. Ahora solo tiene una hermana mayor con la que jugar y ella no le quita ojo. Como típicos adolescentes, dos jovenzuelos se encuentran. Los jóvenes de más edad están a salvo del asesino y juegan sin miedo a ser atacados. De repente el juego se interrumpe. Una pitona africana. A esta serpiente de tres metros, el calor de la estación seca la ha despertado de su hibernación y ha salido de caza. Con el apoyo moral de sus antiguos aliados, el gemelo araña el suelo, amenazando a la serpiente. Aunque el apitón podría matar fácilmente a un babuino, aquí, al aire libre, se encuentran relativamente seguros. Cuando se ha ido la serpiente, el gemelo celebra su victoria imaginaria. La comida en tierra escasea y los babuinos se dirigen a una higuera, árbol que saben da sus frutos en esta época del año. Pero los rivales han llegado antes. Cuando ven acercarse a la manada del Zambece, se dan cuenta de que están en inferioridad numérica. Esta manada tendrá que elegir otro momento para deleitarse con los higos. De momento debe marcharse para evitar una confrontación. A mediados de la estación seca, una higuera llena de frutos ofrece un inusual festín que atrae no solo a los babuinos, sino a muchos otros animales. Aprovechan esta oportunidad y llenan al máximo las bolsas de sus mejillas. Los higos más maduros han caído al suelo y hasta las crías más jóvenes se ven tentadas a probar una comida nueva. Los higos son muy nutritivos y hasta los animales más grandes lo saben apreciar. El gemelo ha empezado a tomar alimentos sólidos, pero habrán de pasar seis meses más para que ya no dependa de la leche materna. Para el asesino, puede que seis meses sea demasiado esperar. A pesar de la abundancia de comida, sigue habiendo competencia por los higos más maduros. Mientras el grupo está atareado, un forastero pasa inadvertido. Ha estado observando a las manadas que visitan la higuera y esperando su momento. No quiere asumir el mando, simplemente unirse a la manada. Al caer la tarde, un cachorro se entretiene intentando cazar una mosca. Los jóvenes disfrutan de los últimos juegos antes de ponerse el sol. Al anochecer, el gemelo y su padre se retiran para pasar la noche en las copas de los árboles. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Ya de noche, los babuinos siguen sorprendentemente activos. Se mueven casi en total oscuridad en busca de lugares para dormir en las ramas más escondidas que les ofrezcan rutas de escape de potenciales depredadores nocturnos. Muchos individuos mueren en emboscadas nocturnas. La noche es el periodo en que los babuinos son más vulnerables, cuando ninguno de ellos está alerta. Duermen profundamente. Pero sus depredadores nocturnos se acaban de despertar. El leopardo puede rastrear el olor de estos primates. Al otro lado, están a salvo. Pero será una noche ajetreada. Estarán muy pendientes del leopardo. Estarán muy pendientes del leopardo. Estarán muy pendientes del leopardo. La estación seca entra en su séptimo mes y la vega del río es un desierto polvoriento. Los babuinos se ponen en marcha temprano para buscar agua. Los tejedores de pico rojo buscan las últimas semillas de hierba de la temporada, pero pronto abandonan el yermo paisaje. Nuestros babuinos no pueden prescindir de su ración de agua diaria. El viejo forastero observa, esperando la oportunidad de acoplarse al grupo de forma segura. El forastero debe esperar el momento adecuado para dar el paso. El asesino es el primero en beber. Pero la charca es ahora poco más que una poza de fango espeso. Los babuinos están más alerta que nunca alrededor del agua. El intrépido gemelo no sea cobarda. A pesar de los coletazos de los bagres varados, los babuinos deben beber. Es todo el agua que queda en la vega del río. La manada pronto parte en busca de comida. El gemelo ahorra energía desplazándose a lomos de su madre. El solitario forastero los sigue a una distancia prudencial. Los primates buscan conahínco. El terreno está en las últimas. Mientras el asesino descansa y con la manada bien dispersa, el forastero decide dar el paso. Le ha echado el ojo a una hembra de baja categoría solitaria que ha dado a luz recientemente. Pero debe tener cuidado. El asesino siempre está alerta. El objetivo del forastero es hacer amistad con la hembra. Es la única forma de poder acceder a la manada. El asesino grita para reafirmar su dominio. El forastero retrocede levantando la cola a modo de sumisión, lo que parece satisfacer a su rival, al menos por ahora. La hembra es ahora libre de aceptar la oferta de amistad del forastero y lo sigue con su pequeño. El forastero tiene ahora una nueva amiga. Los dos se beneficiarán de su nueva alianza en el futuro. A la manada no le preocupa la llegada de un nuevo miembro. Tienen problemas más acuciantes. Deben alimentarse. Ahora que todos los demás árboles de la llanura están pelados, la acacia blanca llega al rescate. Los babuinos comen las vainas secas, desechan la cáscara y seleccionan solo las cuatro o cinco semillas de cada vaina. Las semillas son nutritivas, pero tienen que comer muchas para saciarse. El forastero busca ahora comida junto a su amiga. Una hembra dominante se acerca a la zona. Pero la hembra antes solitaria ha ganado confianza con su nuevo aliado y le lanza una mirada amenazadora. Expulsa a la otra hembra y la desafía, mientras mira por encima del hombro buscando el apoyo de él, para ella y para su cría. Los babuinos no son los únicos animales que buscan comida. Los grandes machos de elefante tienen un novedoso método para conseguir semillas de acacia. Pronto llueven las vainas y todos deben compartirlas. Cientos de búfalos hambrientos se acercan también para comer. A los babuinos no les gusta estar rodeados y se retiran precipitadamente. La pugna por la comida a menudo conduce a enfrentamientos. El asesino meterá en cintura a los alborotadores. En estos tiempos difíciles la jerarquía del grupo se impondrá a rajatabla. Una cría de impala se sobresalta por el alboroto. Llama la atención del asesino. Sabe que un ejemplar tan joven no podrá ir muy lejos. La madre lo persigue. Pero es poco lo que puede hacer. Una presa así es un auténtico regalo en esta desolada época del año. Y el asesino se llena las mejillas al máximo. Los demás babuinos observan a la espera de que el asesino termine. Beta se acerca con la esperanza de llegar a las obras. Pero es claramente expulsado. La consorte del asesino obtiene al fin su recompensa cuando él le permite seguir con la presa. El forastero prueba suerte, pero también es ahuyentado. Ahora no es la comida lo que protege el asesino, sino a su hembra fértil. El posesivo macho interviene. El forastero secuestra al cachorro de su amiga para protegerse. Mantiene la cola bien alta en muestra de su misión. Sabe que mientras tenga al pequeño está a salvo de un ataque del asesino. Lo que fue parte de su motivación para hacerse amigo de una hembra con una cría. Aunque mece al cachorro con mucho cuidado, su madre aún grita por miedo a que se vea involucrado en la pelea. Creyendo que el asesino se ha calmado, baja la guardia. Pero ha subestimado su furia. Con tanta agresividad, hasta el valiente gemelo se sobresalta. El herido forastero se retira a una distancia prudencial. Mientras, su rival se siente seguro de sí mismo entre sus súbditos. Solo ha hecho falta una dentellada de los afiladísimos colmillos del asesino para desgarrar su nariz. Cuando el asesino empieza a parecer más relajado, el forastero busca consuelo en su amiga. Aunque su herida es sin duda dolorosa, se recuperará. Gracias a su amistad con esta hembra y al escudo de su cachorrito, no ha sido expulsado de la manada. Es noviembre. Las lluvias llegan tarde y la desolación de ocho meses de sequía ha hecho mella en la manada. Las temperaturas diarias alcanzan los 45 grados centígrados. Los babuinos están hambrientos, deben soportar el calor y recorrer largas distancias en busca de comida y agua. Pero a mediodía se ven obligados a descansar a la sombra. Los babblos están hambrientos. Los babblos están barrios de 400 mil y destruye los 500 mil y destruye la misma natal. Los babblos están hambrientos, deben así estar preparados, deben de restos de dicha. Los babblos están consentidos los frutos de los soldados. Los babblos están absolutamente de 24 horas. Los babblos están indicados en que se encuentran nuevamente. Los babblos están en que no se encuentren. El gemelo sufre por el calor. El gemelo sufre por el calor. Estos primates se ven obligados a salir de la sombra. Sin comida ni agua deben abandonar la seguridad de la llanura y enfrentarse a los peligros del río Zambece, infestado de cocodrilos. Cuando llegan al Zambece buscan formas de atravesar el canal que los separa de una gran isla de hierba. El río no es seguro. El asesino da el primer salto. Hasta la hembra dominante que transporta al gemelo logra llegar a salvo al otro lado. Pero de algún modo, el padre del gemelo, Beta, se ha lastimado la mano al cruzar. Los babuinos tienen al fin la oportunidad de alimentarse de los brotes verdes. Pero estar en la desprotegida isla les pone nerviosos. Deben abastecerse con rapidez. Sin árboles donde trepar, la noche no puede sorprenderles en la isla. Y sin poder saltar desde arriba, cruzar el río será más peligroso. Algunos babuinos logran llegar al otro lado. Pero el salto es demasiado largo para el herido Beta. El gemelo y su madre sufren la pérdida de un padre y protector. Mientras noviembre se convierte en diciembre, el calor trae más viento y más polvo. Pero aún nada de lluvia. Los babuinos están desesperados. Los babuinos rebuscan comida por todas partes. El forastero y su amiga han descubierto el fruto del árbol de las salchichas. Es duro y no muy nutritivo. Pero en cierto modo, un premio en esta época del año. Su herida sigue abierta, pero no parece afectar a su alimentación en absoluto. A otros miembros de la manada no les va tan bien. La hembra dominante da a su subordinado una palmadita tranquilizadora. Las peor paradas son las hembras, algunas de las cuales están en los huesos. Al fin, una promesa de lluvia. Y pronto la promesa se cumple. Por la mañana el río Zambece está a rebosar. Las pozas se llenan y el gemelo y sus amigos más mayores realizan una alborzada danza de la lluvia en un agua sin cocodrilos. El suelo responde a la lluvia con una explosión de minúsculos brotes. Ahora hay comida y agua en abundancia y los animales se congregan para un copioso festín. Para la manada, tras la larga y dura estación seca, es tiempo de grandes banquetes. ¡Vamos! ¡Vamos! El forastero, aunque sigue herido, parece estar a salvo y al fin ha sido aceptado. Pero para el gemelo la alegría de la nueva estación trae inesperadas sorpresas. Ahora que ya no lo amamanta, su madre está de nuevo lista para procrear. El asesino ha esperado mucho tiempo la ocasión de aparearse con ella. La situación del gemelo es agridulce. Ya es más mayor, está más a salvo de los intentos homicidas del derrocador de su padre. Pero tal vez se le haga un poco raro ver a su madre emparejarse con el temido asesino. La madre del gemelo se apareará con el asesino muchas veces a lo largo de los próximos días. Y puede que él a cambio se convierta en su nuevo aliado. El gemelo ha sobrevivido al crítico primer año en la vida de un babuino. Ha visto lo peor de la sociedad de estos primates, pero ha aprendido las amargas lecciones de la supervivencia. Con el tiempo su buena suerte y su creciente seguridad en sí mismo, podrían convertirle en el macho alfa, el líder de esta manada del Zambece. ¡Gracias! 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 Volvemos a hablar!